Queremos agradecerles a todos los seres delfines y especialmente que hayan venido a estos shows y bueno, que sigan escuchando nuestra música y disfrutando bastante con nosotros Nos vamos No sin antes darle un merecido aplauso a nuestro gran querido amigo Gustavo Cerati Gracias, nos despedimos chicos, gracias, hasta la próxima Gracias, nos vemos 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 Gracias, nos vemos